Música Señores que malos son, mi señor, mi director tiene que estar hoy como, como se ha resacado Tu sabes lo que yo, ok José, con todo el deseo, con todas mis cosas preparadas Mi leña, mi video de leña señores, porque donde está Tony Peña tiene que estar, las aislas se vayan encendidas Buenos días de todas maneras mi corazón, gracias por estar con nosotros Y por ese esfuerzo de verdad, que sé que tú has tenido que sacar mucho tiempo para estar con nosotros Gracias, gracias, tu fanaticada te esperaba Sinceramente es un placer y me da gusto estar aquí contigo Yo creo que ya una persona que no conoce a nosotros, los paloteros, si va a ir Tú eres una de esas personas porque nos has seguido de cerca Desde que nosotros comenzamos nuestra carrera Y imagínate, ¿cómo te digo yo que no? Es imposible Es un abuso de mi parte, llamar a tu palotero Acabo de llegar con tantos compromisos, tantos familiares como de trabajo Porque yo sé que ustedes pasan 6, casi 7 meses fuera de su país Y lo que quieren es estar junto a su familia Pero realmente, una de las cosas que debo agradecerte De que tú siempre andas acompañado de tu mujer Y por eso ya está aquí, tenemos que también darle gracias a Damari Y a su hijo pequeño que anda por ahí, que va a hacer el próximo cachet O sea que tenemos que darle las gracias a todos, de verdad que sí Tony, vamos a entrar en materia de una vez ¿Cómo tú te sientes realmente siendo el primer dominicano? Después de tú haber dejado aquí atrás, nosotros nos sentimos orgullosos de ti Todos los ibaeños, no estamos hablando de ahí, todos los ibaeños Sentimos orgullosos por todas esas grandes glorias que tú nos has marcado Pero ahora entrando en la etapa Grandes Ligas ¿Cómo tú te sentiste a recibir en ese momento esa noticia? Fíjate, Dios nos tiene a cada uno de nosotros Algo destinado Yo he sido una persona que yo he luchado por lo que yo quiero Gracias a Dios que él me ha brindado, me ha dado una familia Que por lo menos entiende en busca de qué yo ando Mis hijos, que han sido los principales en darles ese apoyo ¿Por qué? Porque cuando yo me retiré de jugador Que yo le pregunté a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá ¿Qué yo quería hacer? En el futuro, pues Oí la voz De aliento Oí la voz De apoyo De mi hija Jennifer, que hoy está en Estados Unidos De mi hijo TJ También está en Estados Unidos, de Francisco, mi pequeño Que me dijeron Papi Eso es lo que a ti te gusta Go for Ve detrás de eso Qué lindo No te detengas Yo sé que tú quieres pasar más tiempo aquí Pero eso es lo que a ti te gusta Y gracias a Dios, milagro Cuando llegó esa noticia Primero Cuando Boston quería entrevistarme Que la organización de Houston No que dijo que no Sino todo lo contrario Ellos dijeron que a Tony Peña No lo iba a poner nadie de Mojiganga Que si ellos estaban pensando en serio En entrevistar a Tony Peña Y darles la oportunidad Pues Ellos me daban el permiso Entonces pasó Eso Llega el momento De que los reales de Kansas City De Kansas City Le piden el permiso A Houston Para hablar Conmigo Y Inmediatamente cuando yo Fui entrevistado Pues Algo dentro del corazón Me decía Tú vas a ser el próximo Maddie De los reales de Kansas City Y Gracias a Dios Esa noticia Pues lloré Llamé Mi familia Y te digo Que fue una de las cosas Uno de los momentos Más inorvidables Que yo voy a tener en mi vida Que lindo Tú no pensaste Tony Cuando el equipo de Houston Antes de nombrar a Jimmy Williams Que te iban a dar la oportunidad Yo fui entrevistado Para la organización De Houston Yo creo que Por eso El gerente general Jerry Hensico De los atros de Houston Pues Dijo Le dijo a Boston Que si no pensaban En serio Conmigo Que no le daban permiso ¿Por qué? Porque parece que ellos Se sintieron impresionados De la manera Que yo le di la entrevista A ellos Llegó Jimmy Williams Y cuando llegó Jimmy Williams Pues fue lo que ellos dijeron Que querían irse Con un Maddie Veterano Pero que si Que querían Que yo estuviese Al lado de Jimmy Williams Porque ellos Sabían que ellos Tenían un futuro Para que estuvieran En el calor del juego Que bueno Señor ya tenemos Los teléfonos calientes Para Tony Porque son muchas Las preguntas Que la gente quiere hacerle Vamos a recibir La primera llamada Buenos días Buenos días ¿De dónde nos llama? Del Café de Herrera Vamos a ver su pregunta Dígame, dígame Dígame su pregunta Bueno Primeramente Felicitar a Tony Peña Y exhortarle Que el año que viene Le vaya mejor Con el equipo de Kansas Yo ahora mismo Estoy en un try out Con Kansas City Espero que él Sea mi manager En Grandes Ligas ¿Y cuál es tu nombre? Fernando Natera Es la que se recuerde Tú sabes Gracias Gracias, gracias Fernando Gracias Yo estoy seguro Que en eso vamos Vamos De entrada de la mejoría Y vamos a mejorar Pienso que realmente Ha sido Un año de calentamiento Para tú Al ser el primer año Conocer a tus muchachos Conocer el ambiente O sea ¿Tú consideras Que se fue así? Fue un año Milagro muy difícil Fue un año Que fue un año Que yo lo escogí Como un año De observación Y al mismo tiempo De evaluación No solamente evaluar A un grupo De peloteros Sino Evaluar A un grupo De coach staff Evaluar A un grupo De gente De frente De la oficina ¿Por qué? Porque estamos Todos Dentro En el mismo En el mismo Crucigrama Y ese Crucigrama Debemos de conseguir Cada letra Y poner la letra Donde va Entonces Eso es lo que estamos haciendo Mira que bien Tenemos otra llamadita Para Tony Buenos días Buenos días ¿Y dónde nos llama? Aló Buenos días Buenos días Yo soy Dorila Beniete A pesar de que soy liceísta Soy una admiradora Muy grande De Tony Peña Lo quiero felicitar Y decirle Que yo siempre He vivido su carrera Porque yo soy Una persona mayor Pero yo sé Bastante de peloteros Gracias por llamarnos ¿Qué necesita Tony Para la próxima temporada? ¿Qué necesitamos? No que necesito yo Sino que necesita ¿Qué necesita el equipo? De todo un poco Ah, por ahí está el mundito Eso no hay problema Ya tú te los voy a llevar Esa es todo buena Mundito De todo un poco Como tú Ay, qué lindo Qué lindo Fíjate El equipo El equipo de Kansas City Es un equipo Que va a estar compuesto Por muchos jugadores Jóvenes Donde todo Yo soy una clase de personas Que a mí me gusta Dar oportunidad A jugadores Y yo creo que este año Va a ser un año Muy especial Para el baseball Y ya se está viendo La especialidad De este final del año ¿Por qué? Porque ya Cuando tú ves que Que entran dos equipos Que estuvieron En la serie mundial Y los dos equipos En la primera ronda Han sido descalificados Es un año muy especial Para el baseball ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que de seguro Va a haber En este invierno Un grupo de jugadores Que no van a tener Mucho de que echar mano Buscando trabajo De ahí que nosotros Nos vamos a aprovechar Y nosotros vamos A redondear el equipo Con ese grupo de jugadores Que van a estar en el mercado ¿Por qué? Porque el equipo nuestro Es un equipo Que es un equipo Que no tiene Económicamente Esa gran base Y tenemos que buscar Peloteros Que tengan la categoría Pero que al mismo tiempo No sean peloteros Pero ya tuviste Por lo menos este año Jugadores Que estuvieron participando Que debutaron En grandes ligas Que tú piensas Que ya para la próxima temporada Están listos Pues definitivamente Yo creo Nosotros tenemos Un sinnúmero Nosotros vamos a contar A constar Con jugadores jóvenes De nosotros Por ejemplo Tenemos Ángel Berroa Que quiero que juegue La fruta de invierno Y pertenece a la romana Me parece Ángel Berroa Es el sugeredor regular De los regales de Kansas En el próximo año Si todo sale bien Y a Nefi no vuelve Con casa Ronervis Hernández Es un jugador Que apenas tiene 23 años Pertenece a los gigantes A los gigantes Del pollo de San Francisco Como sea No sé Los gigantes del Cibao Los gigantes del Cibao Nos vamos a matar Con ellos este año Todos Ronervis Hernández Pertenece a ellos Apenas tiene 23 años Y yo creo que Ronervis Hernández Puede convertirse En un jugador Un lanzador Que puede ganar 15 juegos En grandes ligas Miquel Asensio Miguel Asensio Lanzador También Apenas tiene 21 años Donde la organización nuestra Lo escogió En el Rufay Va a jugar Pero va a jugar Aquí la protesta de invierno Con las estrellas orientales A finales Ustedes ven diciendo Ok Y yo creo que Ustedes mismos Y toda la fanática dominicana Va a poder ver Parte De lo que es El bullpen Del equipo De Kansas City Porque vienen A jugar Con los gigantes De San Francisco Que bien Que interesante Tenemos otra llamadita Para ti Buenos días Si buenos días De donde nos llama Del Brizal Le llamo A su orden Brandi Santana Le hablo Díganos Mire yo quiero Hacer una pregunta A Tony Peña En primer lugar Soy un fiel admirador De este Que llegó a la Grande Liga Por su logro Que hizo En Kansas City Y también quiero decirle Que no deje de ir O sea que no deje ir A Nelfi Pérez De la organización De Kansas Y también me gustaría Que si en un futuro Él podría Manillar a las estrellas orientales Ya que yo soy De San Pedro de Macorís Pero usted no es un abusador Mijo Pero venga Yo estoy pinta aquí Voy a dejar Si pasa un pedo Yo te agarro De este lado No yo soy un profesional Yo soy un profesional Esto está bueno Y Ahora mismo Ahora mismo pues La meta Es Tratar de sacar Los generales de Kansas City Hacia adelante No estoy pensando Con este mismo momento Dirigir En la República Dominicana ¿Tienes tiempo para dirigir aquí? Ni tampoco En el mesbol del Caribe Estaba dentro De los planes Sí En un tiempo pasado Donde iba a dirigir A los leones de Caracas A Venezuela Pero ahora mismo pues Definitivamente Esto Ha quedado atrás El caso de Nelfi Pérez Pues Todavía Nelfi Pérez Pertenece a la organización De sus problemas No solamente Problemas de las manos Sino también que Nelfi Pérez no fue un tipo Que fue Que tuvo una buena escogida En Kansas City Con cuanto a la fanática Exacto Sí Él se quejó mucho Y los periodistas también Y la prensa también Y allá Él lo dijo Entonces nosotros vamos En una dirección diferente Exacto Y no Es muy incierto Ahora mismo Si yo me siento aquí Y digo Que Nelfi Pérez vuelve Como que hay cosas así Pues Santana Te podría hablar mentira Pero tampoco Puedo dejarlo descalificado Tenemos otra llamadita Para Tony Buenos días Buenos días Tony Buenos días Te admiro Porque es un buen receptor Lamentablemente Es uno de los buenos Dominicanos Que aparece aquí En este país Como receptor Y te respeto muchísimo Por eso Yo soy cupo urbano Y yo soy de Dajabón Por ahí por el lado De Palo Verde Al India Al India Gracias Gracias por llamarnos De verdad En el caso De Carlos Febles Tony Yo tengo una inquietud Viejo Por saber Porque yo sé Que las llamadas No nos dan tiempo Mira Este ¿Qué te dijo a ti El presidente Cuando fue? Porque yo estoy loco Por saber ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué le dijo Su presidente? ¿Qué momento Va emocionante para ti? Digo Tenerlo allá De cerquita Ese momento Fue un momento Inolvidable También Es uno de los momentos Que nunca se van a borrar De la mente De un ser humano ¿Por qué? Porque Cuando un presidente Se molesta De 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 trasladarse De la República Dominicana Hasta Kansas City Con una simple invitación Que le hace una organización Yo creo que si Pero di no el secreto Dijo algo Dijo algo Dijo algo Mostró Mostró Me dijo algo De ahí Tú sabes Que siempre La gente Decida Somos decida ¿Qué? 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 No, no, no No puede Vamos a recibir esta llamadita Que los amigos televidentes Están locos Con Tony Buenos días Sí, buenos días Díganos Sí, una pregunta para Tony Aparte de felicitarlo Por el gran trabajo Que sé que ha hecho Y sé que seguirá haciendo Durante el día ¿Cuáles son tus pronósticos según el trabajo y el tiempo para que los equipos de gana de Casa City estén peleando por el penal en la división de la liga americana? Gracias Muy buena pregunta Fíjate, el béisbol ahora mismo es una cosa que tú no puedes decir que va a suceder Es una cosa que a través del tiempo tú vas a conseguir Tal es el caso de los angelinos de este año Fue un equipo que estuvo por abajo 41 juegos el año pasado, del primer lugar Y ya hoy, hoy, los serafines de California han pasado al premio final Y derrotando a los yanquis O sea, mi esperanza está ahí Nosotros, el año pasado, este año, perdimos Después que yo llegué a Casa City, yo creo que unos 50 juegos Por una o dos carreras Tal vez se ve que estamos muy lejos Pero al mismo tiempo yo creo que estamos muy cerca El tiempo decidirá El tiempo lo vas a decir Antes del cambio le preguntaba de Carlos Febles Carlos Febles, pues definitivamente Carlos Febles Sigue siendo una mejor segunda base que tenemos nosotros dentro de la organización Que Carlos sabe su valor Nosotros sabemos el valor de Carlos O sea, que ofensivamente no nos rindiera también Pues ese es un punto que es un incógnito Que es una cosa que está cuestionable En contra de Carlos Febles Pero él sabe Nosotros debemos saber Que nosotros todavía seguimos contando Vamos a seguir dentro de un momentico Con todos esos amigos televidentes Y contigo Tony Vamos a hacer un cambio comercial Y en breve estamos con todos ustedes Bueno, así que me gusta Sé que me gusta Que me reciban con mi leña Porque cuando yo estoy al lado de Tony y Peña Eso es lo que me debe sonar A ti no te motiva ese merenguito Acúdate que lo sigo En ese equipo Deberían ponerlo ahí en Casacito Tú te vas a llevar Yo te siento que yo te grabo ese merenguito Pero es el togado Ah, bueno, eso sí Claro que sí Vamos a seguir recibiendo llamadas para Tony Buenos días Sí, buenos días Adelante con su pregunta Sí, mi nombre es Julio Salazar Ajá Sí, primero felicitar a Tony Peña Por su actuación en Grandes Ligas Como Quech y ahora como Manny Yo quiero preguntarle a Tony Peña ¿Qué está de cierto? Sobre algunos comentarios que se han mencionado Si Raúl Ibañez va a venir a jugar Con los Gigantes de San Francisco Y si es verdad que iba a ser asesor técnico de ellos De los Gigantes de San Francisco Y también del picheo de Kansas City O sea, para el próximo año A ver si pueden dar algunos nombres Porque ahí tiene a Popin me parece Y hay otros jugadores muy... Otro picheo A ver cuál va a ser su refuerzo para el próximo año Gracias Está muy temprano, gracias Sí Gracias Fíjate No, yo no soy ningún asesor técnico De los Gigantes de San Francisco Lo que he hecho es que yo estoy interesado En que mis jugadores jueguen pelota invernal Stanley Javier se acercó a mí Cuando llegué a Kansas City Por día a Nelson Silverio Que es el gerente general de esa organización Sí le mando los mejores prospectos Que tenemos nosotros dentro de la organización Como Jimmy Affel Jimmy Affel es uno de los lanzadores nuestros Apenas tiene 23 años Es un chico que tiene 6-4 de textura Lanzador zurdo Tiene un parecido mucho a Ciro Y yo creo que es un futuro ganador de 20 juegos Viene a lanzar para acá Como abridor Ya que el año pasado tuvo un problema Con el dedo del medio de su mano izquierda Donde recibió una ampolla Y tenemos que verlo pichar Jeremy Hill Jeremy Hill es un muchacho que estuvo en AA Y terminó en Grandes Ligas Donde posee una bola rápida Por encima de los 95 millas por hora Se van a emocionar Este muchacho puede lanzar hasta los 99 millas por hora Y puede establecer una velocidad A unos 96 millas por hora Consistentemente Necesita trabajar en su breaking pitch Y Buck Beach También viene a mediados de la temporada Y Chris Wilson O sea, los 4 estaban dentro Del bullpen nuestro Y ya le dije antes De Ronel Fernández Y Miguel Asensio O sea, que 6 De los 12 lanzadores Que yo voy a tener en mi equipo En Grandes Ligas Van a estar aquí en la Liga Dominicana No sé que se van a bajar aquí Tenemos otra llamadita para Tony Buenos días Sí, buenos días Sí, ¿de dónde nos llama? Le hablo de JJ Aquí por la charla de gol Ah, su voto Más que orgulloso Con mirar a Tony El programa, ¿no? Completo Pero es una gloria que hay Eso descobra con... Mire, yo creo que estamos en el cielo ahora mismo Ay, qué lindo Para felicitar a Tony Por todo su logro Aunque un poquito celoso Porque se me está como llegarritando mucho El equipo del Águila Estoy demasiado aguilucho Y demasiado Tony Peña Eso está bueno Nos dio demasiado a nosotros Eso sí Y nos va seguidando Porque aunque esté un poquito fuera Él vuelve Él va a comandar en ese equipo algún día Gracias por llamar, ¿no? No, yo no estoy fuera Cuando llegué a Kansas City Pues lo primero que yo hice Fue ponerme a las órdenes En el equipo del Águila Que se necesitaban algunos peloteros O sea, ¿qué pasó? Que Nelson Silverio, pues Llegó más temprano Entonces nosotros estábamos Yo, como nací en el equipo del Águila Sigo al lado de ese equipo Pero ahora mismo Yo tengo que pensar En la organización de los Reales de Kansas City ¿Qué es lo mejor Para nuestra organización? Entonces tenía que mandar Ese grueso de peloteros A una organización aquí En la República Dominicana Donde yo puedo darle seguimiento Diariamente a ellos Y eso es por la cual Están todos En ese equipo El caso se quedó En la llamada anterior Lo de Paul Burr Que ganó 17 jueves el año pasado Pero esa gente libre Ahora, ¿verdad? Paul Burr Pero hay posibilidades de firmarlo Hay posibilidades de firmarlo Seguimos con la llamadita Buenos días Buenos días ¿Y de dónde nos llama? De Sábana Perdida Ok, díganos Yo soy un fanático Águilucho Durante esta vez Es el que estoy mirando Tony Peña ahí Así que si quieren Que yo sea Águilucho otra vez Que vuelva Tony Peña Para el equipo Sin él El Águila no es nadie Gracias Gracias No hay posibilidad Tony de Mark Quinn Que ha estado lesionado De que venga al país Mark Quinn venía a jugar También El jardín derecho Para San Francisco Pero el muchacho No se ha establecido bien O sea No se ha recuperado Todavía sigue con la molestia En su pierna izquierda Que tuvo un desgarramiento muscular O sea A mediados de temporada Puede ser que Mike Quinn Pues venga a jugar En la pelota dominicana O si no Puerto Rico Pero sí En el invierno va a jugar ¿Tú sabes que veía Mendy López Que dijo Mendy López hijo Que él es agente libre Y quisiera jugar Otra vez con Kansas City Y ahora además Que tú estás allá Mendy López Él sabe como yo lo quiero Y Y si nosotros Tenemos oportunidad De conseguir a Mendy López O andar detrás de él Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Otra llamadita para Tony Buenos días Sí, buenas Buenos días Díganos ¿De dónde nos llama? Sí, de los Miran Felicitar a Tony Peña Por su alto labor Tanto aquí Como allá en Estados Unidos Dirigiendo Que no solamente Se quedó dirigiendo Aquí en el baseball En Bernal Sino que ha llegado Más allá Ya dirigiendo Un gran equipo Que aunque no es Ha quedado En los primeros lugares Pero sí Como él acaba de decir Tiene Qué sé yo Eh Vista Y un optimismo Para llevarlo A los primeros lugares Claro que sí Gracias por llamarnos Gracias, gracias Todas esas felicitaciones Que ustedes me dan Sinceramente Ustedes no saben Cómo me hacen sentir Pero yo creo Y soy partidario Y lo siento Dentro de mi corazón Que Este triunfo mío No es un triunfo De Tony Peña No solamente Es un triunfo De la fanaticada De Sibay Sino es un triunfo De todos nosotros Los dominicanos Y lo único Que nosotros tratamos De hacer es De seguir los pasos A como yo le digo Al padre De nosotros Lo que Queremos Seguir dirigiendo Que es Felipe Rojasal Eso sí es verdad Otra llamadita Para Tony Buenos días Buenos días Sí, ¿de dónde nos llama? De Villafaro A su orden José Rafael Mendoza Le habla A su orden Bueno, yo es para felicitar A mi hermano A mi ídolo De siempre Tony Peña Tony Te deseo La mejor La mejor De todos los éxitos En grandes ligas Y soy un aguilucho Mil por mil Y quiero verte Vendiendo la chaqueta Del número 14 De las águilas Ay papá ¿Qué me dice Tony? Es un fiel amigo tuyo Y es más Tú eres mi ídolo Yo tengo tu foto Por aquí En todas las cosas Los reportes periódicos Yo lo tengo en todo lo tuyo Y soy Tú eres mi ídolo Número uno Y gracias Gracias a usted por llamarme No sé si ustedes Qué grande Tony No sé si ustedes recuerdan Que tiempo atrás Yo dije Que cuando yo no estaba En el equipo de la Zaira Cuando yo era jugador Yo creía como que El equipo de la Zaira era mío Y yo me entregaba Sin pensar en el contrato millonario Que yo tenía Y nada de esa cosa O sea que Con eso yo lo digo Todo a usted O sea que Yo nací en ese equipo Yo nací en esa organización O sea que usted No es que deje Dicho al señor Que tal a lo mejor Muere con nosotros No, él tiene que hacer Como dijo Felipe Cuando él termine De dirigir en grandes ligas Que ya él se retire En las mayores Entonces Volverá Con los leones Vamos a ver Y tal vez el caso Que Felipe Se demócrata Democráticamente Exacto Porque Democráticamente Porque cada quien Puede opinar Opiden Lo que ustedes quieran Tú oye Y va Exactamente Tú me entiendes Y puedo conocer Tenemos uno que está desesperado Y en el teléfono ¿Verdad? Buenos días Perdona Tony Buenos días Buenos días Aló buenas Aló Bueno sigamos con otra Entonces perdona Tony Sígueme diciendo Entonces Como yo soy una persona Que Que tengo esa comunicación Eh Y la cortesía De De brindarle A la otra persona Que también ellos Tienen derecho Porque yo sea El dirigente De un equipo No es que yo Voy a hacer las cosas Porque Tony Peña Tiene que hacerlo Eso sí Entonces Si yo tengo un jugador Que Y yo le doy la confianza Al jugador De que se acerque a mí No solamente Él va a venir A hablarme a mí De béisbol Sino Él también Me va a involucrar A mí Me va a A tener a mí Como que yo soy Parte de él Exacto Y me va a tener Confianza De hacerme saber No solamente El problema de béisbol Sino problemas personales Sino ya familiar Y personales Claro que sí Y se hacen más fácil Para un equipo Y sacarle mejor provecho A todos sus jugadores Buenos días ¿Tenemos otra llamadita? Aló Buenos días Yo le quiero hacer Una preguntita Dígalo ¿Cuál fue el primer dominicano En llegar a la Grandes Liga? Osvaldo Virgil Fue ese En el 56 Eso fue un niño ¿Verdad? ¿Tenemos otra llamadita en línea? Ok Osvaldo Virgil La Liga Liga Americana Para no ponerlo difícil El también El Saigo Y Máñez del año No, no Él lo dice No, no Pero a la Liga Americana solamente Voy a comenzar El Máñez del año Para mí El Máñez del año ¿Por qué? Porque Pudo sacar un equipo Hacia adelante Como te dije antes Que quedó 41 juegos Sí Por abajo el año pasado Y con el mismo material Que estuvo el año pasado Acaban de ser un Yankee El jugador más valioso Si vamos a números A Edson Rodríguez Ese es el jugador más valioso En la Liga Americana Si vamos ¿A qué pelotero Ayudó más A su equipo a ganar Y a entrar en un playoff Miguel Tejada Sí No podemos descartar tampoco A A Soriano Que tuvo una temporada Extraordinaria También está Jambi Sí Tiene una temporada Extraordinaria Sayon Lo mismo Que te hice saber En cuanto al jugador Má valioso Va en cuanto a Sayon En el Sayon Yo tengo dos candidatos Pedro Martínez Y Y Baricito Baricito Llegó a su equipo A los playoff Los números De Pedro Son mucho mejores Que los decidos Pero Todo depende Cómo cada quien Pueda votar Para recoger Ay cielo Eso es verdad Otra llamadita para Tony Buenos días Aló Buenos días Sí, buen día Díganos su pregunta Sí, yo quiero Primero antes que nada Felicitar a Tony Por su gran campaña Su desempeño Quiero decirle Que he sido un admirador Desde que estaba Con los piratas Hasta que tuvo Con Bueno, con Astros de Houston Y también White Sox Que prácticamente Fue ahí donde Cumplió su carrera Quiero hacer dos comentarios Primero Destacar Que Por ejemplo En la última serie Que jugó El equipo de Kansas Con Oakland Él demostró ahí En algunos juegos Que tuvo que hacer Unas formaciones Para Terminar el juego Que bueno Vino Tejada Y lo dañó todo Ahí con una línea Soberbia Pero que por ejemplo Los especialistas Como Peter Gamons Y todo eso Destacaron la habilidad Que tenía Tony Para diseñar Esas formaciones Y que en uno de esos juegos Hubió el resultado En algunos turnos Ya lo demás Fue parte de Algo que era inevitable Que fue una línea de hip Y segundo Ya es una pregunta Más o menos En qué nivel está TJ Y ya Tu hijo más pequeño El catcher Que estuvo jugando Con la gente De Rolando Paulino Que me puede Por favor decir Más o menos En qué nivel están Y felicitarte Nada Gracias por todo Gracias a usted Por llamarnos Fíjate TJ está ahora mismo En la liga intrusional En la Florida Tuvo una campaña Que para mí Fue muy buena Según dicen Los reportes Y los otros Scouts De otras organizaciones Dicen que TJ Pues está ready Para jugar Grandes Ligas Defensivamente Ofensivamente En cuanto al bateo Pues tiene que aprender Muchas cosas Francisco Al que está por ahí Póngame por favor El niñito Está por aquí Póngamelo en pantalla Papito Ahí Póngamelo en pantalla Francisco pues sigue Hacia adelante Sigue progresando Yo creo que Es un futuro Receptor De grandes Ligas Quiera Dios Que tal vez Mantenga Su formación Porque Lamentablemente Es lo único Que nosotros Podemos tratar De dar a los hijos Una buena formación Y tratar de seguirlo Darle continuidad A ellos Para nosotros Poder hacer Que crezcan Con una buena educación Bueno yo lo único Que te puedo recomendar Tony Ya el programa Terminado ¿Verdad? Ay señores Una horita más Este hombre Había que aprovecharlo Recomendarte Que tus peloteros Que vayan Pasando Así que Macorí Si no usan Estos boxes De Q-Sexy Y estos t-shirts Polo Mi amor Yo dudo De que ellos ganen Así que Recomiéndaselo tú Y te lo traje Para que se los lleve Así que para mí Ha sido un placer Tony De verdad Haber compartido contigo Y que te haya sacrificado Porque yo sé Que eso es un sacrificio Sobremanera Que tú has hecho Para estar aquí Con nosotros A lo mismo Televidente Gracias por estar Con nosotros En sintonía José ¿Qué más podemos pedir? No las gracias Tony Uno no sabe cómo pagar No porque dicen Que el que da gracia No vuelve Entonces yo no voy a dar gracia Porque para volverlo a traer De nuevo Pero si antes de irte Debo recordarte A ti Y a ustedes amigos televidentes Que es tu amigo Mundito Espinal Esta noche por su canal Hermano Telesistema No se lo pierda Que viene con de todo un poco Y cosas muy interesantes Así que pasan una feliz tarde Y hasta el próximo domingo ¡Águilas! ¡Campeonas! Estrellas del deporte Una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García, Estrellas del Deporte.